Saludos Marvelibers y bienvenidos a un nuevo video, hoy estaré trayendo esas primeras impresiones, esa opinión al primer episodio de la serie de Marvel Studios y Disney Plus, Lucky Bueno gente, ya tuve la oportunidad de ver el primer episodio y el segundo de Lucky gracias a la invitación de Disney Plus para así hacerlo y wow gente, o sea, los que nos tienen preparados en Marvel en el futuro del UCM parece ser algo muy espectacular promete demasiado el futuro, muchas cosas que se van presentando en el camino de la serie incluyendo referencias, incluyendo ciertos, por decirlo así, cameos que hay en estos episodios pero vamos a enfocarnos, como dije, en el primero este primer episodio creo que tal vez habrán visto ya varias primeras impresiones sobre el mismo y algunos dicen y hablan y señalan de que el episodio tiene un inicio lento bueno, se podría decir que es algo lento, pero realmente es porque es necesario lo que sucede que es la introducción de todo lo que va a ser esta serie y si se toman un poco de tiempo en lo que lo hacen pero durante ese tiempo no hay nada de malo al contrario, las referencias que vemos, los cameos por decirlo así que vemos las cosas que nos presentan nos están abriendo las puertas a lo que va a ser un futuro loco un futuro tremendo en el universo cinematográfico de Marvel así que en mi opinión, el episodio está muy, muy, muy bien muy bueno realmente, muy buena manera de comenzar esta serie con ese primer episodio, con ese camino que van dando y ya ustedes podrán comprobarlo desde el día de mañana que estrena ese primer episodio en Disney Plus así que gente recuerden que lo que iba a estrenar allá en Disney Plus es un evento de seis episodios así que vamos a tener seis semanitas para hacer teorías para hablar a cada rato sobre de qué está sucediendo porque si, al contrario de lo que fue los palcos de Winter Soldier creo que Loki tiene mucho más material para crear teorías y estar hablando un buen tiempo como lo fue WandaVision así que gente, hasta aquí este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse en nuestro canal que es completamente gratis dejan su like si les gusta este video, compartirlo recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Marvel Latin News dicho esto, será pues hasta la próxima y